Móvil de emergencias Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Un joven fue capturado por elementos de la Policía Nacional Preventiva en la Colonia Pineda del municipio de San Manuel cuando los uniformados realizaban un patrullaje de rutina. Al momento de ser registrado se le encontró un arma de fuego en su respectiva documentación. Este fue remitido a la Fiscalía de turno por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Un fuerte tiroteo se suscitó anoche en la calle que divide la Colonia San Isidro y la Colonia Suyapa de Chamelecón. Según personas que residen en ese sector se escucharon varias ráfagas de disparos de diferentes calibres, donde rápidamente llegaron varias patrullas de la Policía Nacional Preventiva junto a los elementos de la Policía Militar del Orden Público, donde no se reportaron personas muertas ni tampoco ningún detenido. Un asamento humano fue encontrada esta madrugada en el sector de la tablera Los Orzales Chamelecón. Autoridades del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar el levantamiento de ley. Según manifestó el médico de turno ya tenía varios meses de permanecer en unos solares baldíos de ese sector. Según manifestaron agentes de dirección policial de EPI que participan en el levantamiento, se podía tratar del cuerpo de un hombre, pero fue trasladado como desconocido a la morgue del Ministerio Público. Un joven que se conducía a bordo de una motocicleta en completamente estado de ebriedad, impactó contra un poste del tendido eléctrico en horas de la madrugada. En la 12 calle del populoso barrio Cabañas quedando completamente destruido el vehículo. Vecinos del sector lo auxiliaron y posteriormente paramédicos del 911 lo trasladaron a la emergencia del Hospital Mario Catalino Rivas. Minuto más tarde nos trasladamos a la morgue del Hospital Mario Catalino Rivas, donde autoridades de medicina por él se realizaron el levantamiento de una persona que permaneció hospitalizada por varios días. Según sus familiares, sufrió fuerte golpe en su cuerpo cuando sufrió una aparatosa caída. Este fue identificado como Héctor Aguilar Zelaya. En horas de la madrugada, miembros de la Policía Nacional Preventiva, asignados al sector de cofradía, le dieron detención a un joven en la colonia Micheleti, que se le decomisó una motocicleta con reporte de robo. Este fue identificado con el nombre de Darín José Villalobo Carías, de 22 años de edad originario de San Pedro Sula. Pero minuto más tarde fue enviado a la Fiscalía de turno y fue remitido por el delito de adquisición de vehículo robado, hecho que se registró en el municipio de Villanueva el año 2016. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos, el dinámico Pérez, desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. Móvil de emergencia.